Música Esta es la quebrada de la Cimarrona, el afluente más importante que tiene el Carmen de Iboral y el cual recorre todo el municipio. Desde días atrás viene teniéndose de un líquido de color rojo y la cual tiene inquietos a sus habitantes. La hemos visto desde acá de la casa, la hemos visto ya en tres veces que presenta ese color, el mismo color rojo. Lo importante es determinar qué tipo de sustancia es la que se está adicionando, porque muchas veces las condiciones fisicoquímicas no se varían dependiendo de la sustancia que esté llegando. Esta es la quebrada de Cimarronas que recorre el municipio del Carmen de Iboral y a la cual la comunidad solicita a las autoridades ambientales que investigue qué líquido se le está vertiendo. Esta quebrada según sus habitantes es rica en la pesca de Zabaleta, un pez nativo de la zona. Me gusta la pesca y de hecho le he sacado muchas Zabaletas a esa quebrada. Para la empresa de servicios públicos La Cimarronas la sustancia es depositada por uno de los tubos vertientes de aguas a la quebrada en el sector Tamíes de esta localidad. Se observó que venía directamente de una red de un colector existente en la calle 22 que se procedió a mirar. La idea es verificar qué tipo de empresas existen en el sector para mirar a ver específicamente cuál es el tipo de sustancia que está llegando a la quebrada. Según sus habitantes, esta sustancia ha sido arrojada varias veces a la afluente. Las autoridades investigan quiénes son los responsables de la contaminación. Las autoridades investigan quiénes son los responsables de la contaminación.